Y no la lanzas un cara que puede ser Que la caceta que se te cruzó como mi suena Y no la lanzas un cara que puede ser Que la caceta que se te cruzó como mi suena ¡Vamos! Y no la lanzas un cara que puede ser Que la caceta que se te cruzó como mi suena Y no la lanzas un cara que puede ser Que la caceta que se cruzó como mi suena Y no la lanzas un cara que puede ser Y no la lanzas un cara que puede ser